Como todas y todos los profesionales sabemos, el corte con el cuchillo es uno de los elementos de mayor peligrosidad dentro del sector o del subsector de la cocina. Son particularmente peligrosos, por lo que es necesario tener en cuenta ciertos aspectos para evitar posibles accidentes laborales. Durante su uso hay que calzar zapatos con punta de seguridad y ante la caída de un cuchillo retirarse siempre en sentido contrario a la caída de ese cuchillo. Es decir, no hay que ir a salvar el cuchillo sino hay que ir a salvarse a nosotros mismos, en este caso a nuestros pies o a nuestras partes inferiores de las piernas. En el caso de que el cazado no sea de seguridad hay que tener más precaución todavía si cabe ante una caída de cuchillo. Y cuando veamos que el cuchillo se cae hay que rápidamente apartarse de esa trayectoria del cuchillo para evitar cualquier tipo de accidentes. Hay que aplicar también una peculiaridad o una particularidad básica es que no trabajar con la zona de trabajo siempre llena de cuchillos o exceso de material ya que puede provocar accidentes laborales. Hay que ser muy ordenados y ordenadas y meticulosos con el trabajo con el cuchillo y siempre que trabajemos con el cuchillo que el espacio esté separado de innecesarios. Racionalizar los gestos profesionales y aplicar un minucioso método de organización en cada operación es realizar. Si seguimos la marcha adelante en nuestro lugar móvil de trabajo sabemos que los cuchillos se colocan a la parte derecha de la tabla, al lado del neto, al lado contrario del bruto y en un lateral de la merma. Y al ladito siempre de la tabla viene asentada para que no se mueva el cuchillo durante el corte. El orden y organización de los cuchillos en la cocina es importante. ¿Cómo guardamos esos cuchillos? Los cuchillos siempre se tienen que guardar en lugar práctico, en el mismo sentido del filo y con proximidad inmediata a la zona de trabajo para no ir paseándose por la cocina con los cuchillos en la mano. Para evitar el deterioro de las hojas de los cuchillos, igual que hemos dicho anteriormente con el tema del maletín, evitar también que se despunten y posibles accidentes, hay que evitar guardarlos en cajones de manera desorganizada, que se choquen entre ellos, porque es peligroso a la hora de agarrar un cuchillo, porque podemos meter la mano y cortarnos con cualquier otro cuchillo, que coincida que el filo está en el mango donde nosotros vamos a coger el cuchillo en cuestión, y también porque se desafilan, se golpean y pierden calidad y durabilidad, pierden vida. Lo mejor es utilizar, por ejemplo, como veis en la imagen, soportes magnéticos pegados a las zonas de producción, pegados a las paredes o bien sobre mesa. Lo más profesional es que estén pegados a las paredes con imanes donde la propia hoja se pega al propio soporte y siempre está a disposición de ser utilizados. También es importante el trabajo en equipo, es decir, durante los desplazamientos por dentro de la cocina, con cuchillos en las manos, como aquí dice claramente, siempre hay que dirigir la hoja del cuchillo hacia el interior y la punta hacia el suelo, es decir, al sentido contrario del desplazamiento. Si vamos hacia adelante, lógicamente, el cuchillo va hacia abajo con el filo hacia atrás, con el lomo del cuchillo hacia nuestro sentido de la marcha. Nunca hay que llevar un cuchillo en la boca, ni mantenerlo próximo a la cara, ni en los bolsillos de la chaquetilla, ni en el bolsillo de delantal, ni en ningún lugar donde pueda generar un accidente. Evitar permanecer detrás de una puerta con un cuchillo en las manos, aplicar el concepto de zonas de trabajo separadas y espaciadas, en la que cada profesional utilice una tabla de corte, es muy peligroso compartir, por grande que sea, una misma tabla de corte entre varios profesionales. Nunca depositar los cuchillos sucios, nunca en el interior de las pilas o en las bandejas donde haya residuos. Su limpieza debe ser inmediata y por parte del manipulador que ha utilizado ese cuchillo. Se limpia, se seca y se guarda o se coloca en su lugar pertinente. Al ceder el cuchillo a otra persona no se debe orientar la hoja con la punta del cuchillo mirando hacia el exterior, debe ofrecerse el mango, es decir, cogemos desde el mango, dejando el filo por la parte de detrás del brazo y damos el cuchillo directamente desde el mango a la otra persona. Ser conscientes en todo momento del riesgo que supone un correcto manejo de los cuchillos y en ningún caso despistarse durante su uso, así como tenerlo siempre en perfecto estado de afilado. Otras recomendaciones, pues utilizar cuchillos de buena calidad y en perfecto estado de mantenimiento, es decir, de afilado y de limpieza. Se debe emplear el cuchillo correcto para cada operación concreta y si no utilizar aquellos que sean más versátiles y más polivalentes en afinidad de operaciones. El cuchillo no se debe utilizar para otra operación que no sea la de cortar, no se puede utilizar y es muy peligroso utilizarlo como abrelatas, como destornillador, como martillo. Otra cosa que es importante es cómo cogemos el cuchillo. Ya lo sabéis, ya lo hemos explicado, lo hacemos en la práctica diariamente, pero hay que tener en cuenta que el correcto manejo del cuchillo es importante para que sea más eficiente el uso del propio elemento y también la técnica de corte. Actualmente, en la fabricación de los cuchillos se tiene muy en cuenta su ergonomía, de manera que sean fáciles de manejar y su uso no suponga esfuerzos o movimientos incorrectos o innecesarios. El mango o la empuñadura ya tiene la forma más o menos de la mano. Antiguamente era un cilindro más o menos perfecto donde la mano entraba y agarraba algo que no tenía la forma de los dedos y se cansaba más, etc. Un cuchillo se sujeta por el área comprendida entre el mango y el inicio de la hoja, lo que llamamos virola o tope de mitra, con ligereza y firmeza, de manera que el recorrido de la misma siga los impulsos y los gestos de la mano. Un movimiento de vaivén hacia adelante, cogiendo el cuchillo en pulgar y el índice sobre la hoja, la parte final, la virola, el tope de mitra, el final, y los otros tres dedos abrazan el mango. El movimiento es este movimiento, hacia adelante. No hay que colocar nunca el dedo índice sobre el canto de la hoja, sobre el lomo de la hoja, para evitar que el mango voltee y la hoja no se desplace, lo que podría suponer bastantes riesgos de corte. Evitar trabajar con cuchillos en caso de tener las manos muy mojadas o impregnadas en grasas. Durante los trabajos de despiece de carnes o deshuesados es conveniente utilizar guantes de malla de acero inoxidable y delantares también de malla de acero inoxidable. Otro punto que es curioso de conocer es la evolución de los cuchillos. Básicamente, un cuchillo evoluciona conforme evoluciona la tecnología que se utiliza para otros campos. Tanto desde el punto de vista ergonómico, como desde el punto de vista estético, como desde el punto de vista de prevención de riesgos, de tecnología de la fabricación mecánica, por ejemplo. La evolución de los cuchillos profesionales se dirige hacia ciertos aspectos que valoran los profesionales del sector. Por ejemplo, diseño y estética, hoy en día se valoran también. Un mango más ergonómico que permite un trabajo más seguro, ya que se pueda agarrar con mayor seguridad el propio mango. Duración y resistencia al desgaste por el uso continuado, que sean resistentes. Un cuchillo no es un gasto, es una inversión. Cuanto más invertamos en un cuchillo, más tiempo durará y de mayor calidad es el propio elemento. Buenas propiedades de tenacidad, que sean cuchillos resistentes, que tengan un reducido coeficiente de fricción, es decir, que sean finos de grosor la hoja y que tengan una fricción baja para que puedan cortar de manera más fácil y con menor esfuerzo. Que tengan un ensamblaje limpio, es decir, que la unión de las cachas del mango en la espiga de la hoja o de la pieza sean lo más limpios posibles, igual que el cabezal y el tope de mitra, etcétera, de la parte de la hoja. Que sean precisos en el propio trabajo. Las nuevas generaciones han generado estos avances tecnológicos. Por ejemplo, se cortan las hojas por medio de tecnología láser, ya no se cortan con troqueladoras, lo que hace que el corte sea más limpio y luego también se puedan generar filos y hojas más finas, que no ocurría, por ejemplo, con la troqueladora, porque esa prensa necesitaba cierto grosor, porque de lo contrario se podía deformar la propia hoja inoxidable. Y ahora con el corte con láser es mucho más preciso ese corte y puede generar grosores más inferiores, por lo que genera mayor ligereza, mayor precisión de corte, etcétera. Posterior tratamiento térmico bajo atmósfera modificada y criogénica con temperaturas de congelación. Aquí tenéis un ejemplo de cuchillos sílex con esos mangos ergonómicos, en los que hay una mayor distancia entre el filo de la hoja y la empuñadura, lo que hace más difícil que se pueda cortar uno con la mano en la que dirige el cuchillo. En cuanto a la limpieza y el mantenimiento, hay que ser muy minuciosos en la limpieza y el mantenimiento después de cada uso de cada uno de los cuchillos que utilicemos. No los podemos guardar o reservar sucios o sin desinfectar. Hay que utilizar agua caliente, no muy caliente, pero sí un agua a cierta temperatura, y un detergente que sea neutro o poco alcalino y poco ácido también. No utilizar ningún tipo de sosa, ningún tipo de productos que provengan del cloro o cloruros, como por ejemplo la lejía, ya que corroen o pueden corroer el acero y deteriorar el brillo original del propio cuchillo. Enjuagar perfectamente con agua algo caliente para desinfectar. Si puede ser que no toquen mucho el filo, secar y guardar el abrigo de cualquier contaminación. Evitar frotar con estropajos abrasivos, limpiadores metálicos, estropajos sintéticos. Evitar sumergir de forma continuada y prolongada en el agua, porque las aguas duras o aguas salinas pueden afectar al metal y pueden también corroer o erosionar el propio filo de la hoja. Es aconsejable, siempre que se pueda, esterilizar regularmente los cuchillos, bien por inmersión en agua con una disolución baja de algo de hipocloruto sódico, algo muy puntual, con un enjuago posterior en agua a unos 65 grados como mínimo, o bien mediante un armario de esterilización por ozono, como tenéis en esta imagen. Unos son por introducción en este armario y otros son por, diríamos, sumergido, aunque no se sumerge en ningún líquido, pero sí en un espacio donde el ozono se aplique y de esa manera desinfecta, porque el ozono es totalmente bactericida por presión, se aplica ese gas derivado del oxígeno y muere cualquier tipo o cualquier resto de contaminación microbiológica.